A ver, el ejercicio nos dice que en la parte inferior de un plano inclinado, de ángulo alfa conocido, se encuentra un resorte con una constante elástica que también es conocida. Ahora, desde este punto, le llamamos 1 aquí, a una distancia D del extremo, donde está el punto de equilibrio de este resorte, se suelta un bloque de masa M, esto es lo que se deja para esto, siendo mu sub K el coeficiente de fricción cinétrica en este caso, que también es conocido, y le dice que como utilizan el rosa, y es el rosa que hay entre el bloque y el lado, ahora, el bloque cuando cae, comprime el resorte una distancia conocida, vamos a suponer que, cuando se comprime el resorte, allí está la distancia X, me parece que de aquí hasta aquí se comprime el resorte cuando el bloque cae, y esa es la distancia X, ok, ya es conocida también, en otras palabras, mira la de acá es, cuando se comprimió, mira, X, es un dado, ok, ahora, el detalle está en que luego de que comprime el resorte, ella baja, comprime y el resorte la empuja, ¿de acuerdo? Después de que la empuja, el resorte vuelve a llegar a su punto de equilibrio, la masa vuelve a subir, ahora no a una distancia D, sino a una distancia D', que esta distancia es la que le acabo de colocar, la distancia al retornar por primera vez, porque si tiene suficiente energía, son varias veces hasta que se detiene, ¿cierto? Ahora, este, basado en lo que acabamos de hablar hoy, entonces, vamos a hallar los módulos de la fuerza normal y de la fuerza de roce, en ese caso, cinética, ok, vamos a decirlo cinética o D dinámico, ahora, después de hallar el módulo de la normal y el módulo de la fuerza de roce, vamos a regular, ¿cuál es esa distancia D? ¿cuál es esta distancia? ¿ok? Y luego, ¿cuál es la distancia cuando ella retorna? Si al llegar, y esta sería la siguiente pregunta, si al llegar al resorte, manera de que lo soltaste y cayó, si al llegar al resorte, cumplimiento de esa distancia X, imaginemos que el resorte permanece en reposo, o sea, llegó y ahí se quedó, cumplimiento de eso, ¿ok? Hay que hallar esa fuerza de roce estática y cuáles son los valores permitidos para el coeficiente de roce estática, para que pueda quedarse allí, ¿ok? Entonces, basado en todo esto, lo primero, lo primero, sistema de referencia, ¿por qué? Porque si yo me paro aquí, tengo energía potencial, pero para pararme aquí, tendría entonces que buscar después cuál es esta distancia, ¿ok? Tendríamos que buscar después cuál es esta distancia, y esta distancia sería el correcto opuesto para todo el triángulo del plano. ¿Cuál sería esa distancia? Supongamos que aquí la X es la compresión total, que sería D más X. En realidad está que tú no puedes saber cuál es esta disputa completa, porque sería D más X, pero aquí no te está diciendo ninguna información expresión, ¿no? O, cuando lo comprimes totalmente, haciendo aquí una línea paralela, para hacer esto, ese ángulo también es alfa, y haces tu sistema como D más X del continuo C. Y ahí hay que calcularías que esta distancia, hasta ahí, sería H. El problema es que H, el sistema de referencia, sería D. Entonces, es cuestión de tener, presentar unos detallitos aquí técnicos, entonces, como por ahí la cosa no pinta nada bien, lo más sano, es agarrar el sistema de referencia, sobre el plano, y nos vamos a definir así, ¿ok? Este sería nuestro J, y este sería nuestro I. Si ese es nuestro sistema de referencia, y nos piden el fódulo de las fuerzas en la normal y el 12, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre entonces, de esa masa M, sería el diagrama de cuerpo libre de la masa M, va a ser en este caso, tenemos una masita, tiene una, ahí arriba, ojo, si lo tomo en ese punto, tiene una normal, y un peso. Pero, al soltarlo, porque se supone que el sistema comienza cuando ya tú lo sueltas, o sea, el T cero, el T igual cero, no hablamos de tiempos negativos, el T igual cero en nuestro sistema es cuando lo soltamos, al soltarlo, ella agarra un movimiento, al agarrar un movimiento, hay un roce, si se mueve hacia allá, el roce, iría, oponiéndose al movimiento que va hacia allá. Si el sistema de referencia de nosotros, es el sistema de referencia de nosotros, es este, donde hacia allá está la normal, hacia allá está el peso, y hacia allá está el roce, tenemos entonces, la posibilidad de sacar la cuenta de la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Dónde está el ángulo alfa? ¿Aquí o aquí? Les recuerdo que, el ángulo alfa viene representado por esta condición, si esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa, y esto es alfa. Y en este diagrama, este es el peso, y aquí tengo el plano. Este es el peso, este es el plano, por lo tanto, este de acá es el ángulo alfa. La sumatoria de fuerzas en X, es igual a la masa por la aceleración del sistema, porque se está moviendo en este eje. Hacer ya lo definido positivo significa que la componente del peso, para el eje X que va a ser con el seno, Mg seno de alfa, menos la fuerza del doce, es igual a la masa por la aceleración del sistema. Aquí sería, mg seno de alfa, menos la fuerza del doce, es igual a la masa por la aceleración del sistema. Y luego, cuando te bajas al eje Y, ese estaría muy sencillo, porque la sumatoria de las fuerzas en Y, tiene que ser igual a cero, porque la aceleración en Y es cero, debido a que nos estamos viendo en nuestro eje Y del sistema de referencia, sería la normal positiva, menos esta componente del peso, que recuerden que en estas formas, que nos requiere llegar con los rectángulos, que es la componente en la que todo es decente, sería Mg, con cero en este ángulo, este tiene que ser igual a cero. Y automáticamente tiene el módulo de la normal, ¿no? El módulo de la normal es la componente en Y del peso. Ahora, si tengo el módulo de la fuerza del doce en tu caso. Yo quiero el módulo de la fuerza del doce. Si me quedo aquí pegado, yo no tengo manera, hasta ahorita conseguí puertas de eso. Pero eso se está moviendo. Quiero que sepa, la fuerza del doce, el módulo de la fuerza del doce se tiene como, el módulo de la normal, por el coeficiente de la flexión cinético cuando eso se está moviendo. Si la normal la conozco, multiplico por el módulo de la fuerza del doce, ya tengo el módulo de la fuerza del doce. Entonces, al sustituir eso aquí, ¿quieren la aceleración? Ahora sí lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Porque recuerden que estamos escribiendo la infusión de los datos conocidos. Además, en la gravedad, el ángulo alfa y el u sub k son datos. Implina entonces que el módulo de la fuerza del doce es igual a Mg coseno de alfa, todo esto multiplicando por el módulo de la fuerza del doce. Y para mantener, digamos, una estética similar a algunos textos, sería Mg coseno de alfa. Aquí tenemos el módulo. ¿Queremos el vector fuerza del doce de casualidad o el vector normal? Bueno, aquí tú agarras para el sistema de alfa y el trigo definido. Esto es J y esto es menos Mg. ¿Sí o no? Bien. Vean qué, basado en dinámica, ya tenemos este y este.